Yo escuchaba la conversación, eso era terrible, de para dónde iban a llevar el cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿Pero qué fue lo que fue? Y yo decía, pero yo estoy... ¿Por qué se complicó la situación tanto? Una infección intrahospitalaria muy grande, porque la columna vertebral, no te voy a dar una clase de esto ahora, pues ni mucho menos, tiene una cosa que se llama la dura madre, y eso tú lo puedes abrir cada seis meses, y lo abrieron a los 29 días. Yo venía de un hospital que no tuvieron, parece que no había la higiene necesaria o suficiente, y al volver a abrir este proceso en la columna tan complejo, pues se infectó la médula. ¿Vos? Y al infectarse la médula, pues yo quedé inválido, tú sabes, casi un buen tiempo, y eso me trajo una trombosis profunda, y porque no podía moverme, fue muy difícil, me volví después... ¿Estaban tus padres ya en Colombia? Claro, desde que yo regresé de la operación en Cuba, tuve que traerlos conmigo, pues no podía moverme mucho, no podía caminar. ¿Usted duró qué tiempo todo ese año? Duró casi un año, duró todo ese proceso, fue muy duro. Y al año, al año, me encomendé a Dios, así literalmente, por iniciativa de mi hermana, y eso sí es un programa para ti, otro día, y resultó que salí caminando, sin ningún problema. No, pero tienes que... ¿Cómo? Gracias a tu hermana. Gracias a mi hermana. ¿Qué pasó? Explícame eso. Mi hermana, fíjate qué grave estaba, que habían mandado a buscar a mi familia que vivía en Dominicana, mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, todo el mundo que fueran a despedirse de mí allá, a Colombia, por la situación en que yo estaba de gravedad. Y mi hermana se sentó al lado mío, no se me olvida, y me tomó la mano, me dijo, mira, mi hermano, yo te quiero decir algo, el problema es que tú no eres Rambo, ¿ok? Tú no eres Rambo, y este problema que tú tienes no lo puedes resolver tú. Hasta ahora tú has querido resolver siempre todo, y todo lo quieres resolver, y todo lo quieres resolver, pero esto no es tuyo. Esta situación, la única, lo único que lo puede resolver, ¿sabes qué? Dios, es la única persona, y tienes que hablar con Él, tienes que hablar con Dios, pero tienes que hablar con Dios desde la humildad. Tienes que ser humilde para hablar con Dios, y explicarle lo que te está pasando. Y me pasó que me fui a hablar con Dios, yo no sabía cómo hablar con Dios porque me daba pena, yo no sabía si rezar, si cómo decirle, cómo era una conversación con Dios, hasta que me di cuenta, en aquel estado que tenía desesperación, que Dios estaba conmigo, en mí mismo, en todo estaba Dios. Y entonces me volteé y empecé a llorar desesperadamente, no era, porque iba a perder un contrato tremendo, yo no podía más, me sentía muy mal con esa situación. Y empecé a llorar desesperado ahí, estuve como una hora pidiéndole a Dios que me sacara de aquella situación, que yo no me merecía aquello, que por qué yo tenía esa situación, y me habían llevado, me acompañaban hasta el baño con una pila de aparatos y tubos y venas, cogí, no sé qué cosa. Y yo ahí, desesperado. Y bueno, me dejaban ahí una hora sentado yo en el nube, eso ahí esperando ahí, el hombre esperando que lo fuera a llamar, no era, y hablando y hablando yo con Dios. Y al cabo de edad, hablando con Dios, bueno, con mucho cogí mis pomos, me acosté en la cama con un trabajo tremendo, un estado depresivo, catártico, y me quedo así. Y como yo iba a ir a la cama. Porque tú no podías caminar. Sí, yo no podía caminar. Eso fue hoy. Y casi 15, 20 días después, apareció el médico, Renberto Burgos, donde quiera que esté, ese doctor colombiano, le mando mi respeto, mi admiración, mi cariño, mi agradecimiento eterno, se paró delante de mí, un 31 de diciembre me dijo, váyase aquí, cubano, que ya usted no tiene nada que hacer aquí. Y me levanté y salí por el pasillo caminando, y hasta el día de hoy, nunca más tuve más problemas. Con la columna. ¿Qué te parece?